Los bancos no son las únicas instituciones que pueden ofrecerte un crédito. A nivel mundial y en México han tomado fuerza las llamadas empresas fintech. Estas firmas ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de la tecnología. Estas compañías pueden apoyar a tu negocio en estos momentos de crisis. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios y aquí te presento un poco del modelo de negocio de Cumplo. Cumplo es la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de Latinoamérica. Dentro de su sitio puedes obtener un préstamo de forma 100% digital, pero también puedes invertir desde mil pesos. Firmas como Cumplo logran eliminar los intermediarios y por eso logran ofrecer Número 1. Bajas tasas de financiamiento a los negocios que piden un préstamo. En segundo lugar, a los inversionistas les ofrecen un atractivo retorno por su dinero. El dinero que los inversionistas colocan en Cumplo es utilizado para dar préstamos a las empresas interesadas. La clave del negocio está en el análisis del crédito y al día de hoy Cumplo tiene una cartera vencida del 0.3%. De ahí que Cumplo se convierte en una opción para fondear tu negocio. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y hasta la próxima. Comfecto.